Hola amigos, les habla Ismael Sánchez. Hoy reclamo poesía de Francisco Alberto Rodríguez, escritor salvadoreño. Esta vez dedica la poesía a una flor que florece cada año y cuando sus pétalos brotan, lo hacen con esplendor y gran olor. Su nombre, Orquídea, y dice así. Admiro tanto las flores, me gustan de todos colores. Disfruto el aroma que esparcen y lo traduzco a sabores. Admiro tanto las flores, reflejan la pureza de su belleza. Viajo a un mundo de fortaleza. Admiro tanto las flores, en lo personal siento atracción por dos. Una inspira ternura. Si no tienes cuidado, te puede provocar una herida cruel que perdura. Tómala de sus pétalos, y nunca aprietes el tallo, porque tiene espinas. Admiro tanto las flores. Esta que he escrito, es mi favorita. Dedicada para nacer, dedicada para crecer, dedicada para florecer. Florece una vez por año. Amo la Orquídea, como amo a mi propia vida. Aun sabiendo que morirá, anhelando la esperanza, que nuevamente florecerá. Escrito por Francisco Alberto Rodríguez Si te gustó el poema Orquídea, haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal. Adiós. 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 Adiós.